El concierto musical que finaliza esta transmisión hoy desde San Juan Nepomuceno, Jorge Luis Castiblanco Buendía, tiene un grupo musical en la modalidad de acordeón y bueno, estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, aquí lo dejamos con su presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 De ninguna manera De ninguna manera Me olvidaré de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video De ninguna manera 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 Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo nuevo Un mundo nuevo de ilusiones A conocer A conocer A ver la luz A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Yo no la cambio Yo no la cambio por ninguna Yo no la cambio por ninguna El día El día en que te conocí A ver la luz A ver la luz A ver la luz Yo no la cambio Seré más dulce Seré más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo las cosas buenas, yo contigo las viví, contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí, pero que contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí, contigo aprendí, contigo aprendí. Así que disfruten de esta excelente presentación, que es la última en esta transmisión de la fiesta del pensamiento 2021 desde San Juan Nepomuceno. Música 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 Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de la fiesta del pensamiento 2021 desde San Juan Nepomuceno. mañana desde las 9 de la mañana estaremos con la programación de Ovejas Sucre que se ha unido a esta fiesta del pensamiento por primera vez, esta fiesta que ya cumple 15 años y que está con ustedes entregándole lo mejor del arte de la cultura de los Montes de María y esas expresiones que necesariamente tenemos que conocer, bueno mañana estaremos con ustedes desde las 9 de la mañana y le agradecemos reiteradamente el apoyo al Ministerio de Cultura a la Alcaldía de San Jacinto, a iCultur por estar pendiente de este proyecto sin ustedes esto no sería posible y recuerden también a todos ustedes espectadores quédense con nosotros mañana desde las 9 de la mañana, recuerden que esta fiesta del pensamiento del 7 al 11 de enero se hace como epicentro teniendo como epicentro San Jacinto Bolívar muchísimas gracias por haber estado con nosotros